Para el Secretario de Convivencia es indignante la manera como los beneficiarios de la Ley de Víctimas cobran su recurso. Cada mes es por eso que desde su dependencia le hace un llamado a la entidad encargada de esta beneficencia para que le brinde una mejor forma de pago a estos usuarios, los cuales ven en este programa una oportunidad para poder subsistir en su diario vivir. Tiempo atrás, hasta administraciones pasadas, nosotros desde que llegamos acá y con el señor alcalde lo hemos venido hablando, licenciado Eliezer Alborga Torres, y desde que yo estoy aquí frente a la Secretaría de Convivencia, hemos venido mirando esa situación, situación que rechazamos. Hace dos meses tuve la oportunidad de estar en la 14, 10 de la noche, pasé por allí, vi a algunas personas acostadas en unos colchones, ellos organizan algo allí, me bajé del carro naturalmente, les pregunté por qué están acá, qué hacen. No es que venimos a dormir aquí para efectos de que mañana a primera hora nos puedan realizar nuestro pago, pues es una situación donde las víctimas, esa población vulnerable se está revictimizando, y naturalmente nosotros como alcaldía distrital rechazamos eso. Es por ello que hace alrededor de un mes estuve en compañía de algunos periodistas y hicimos una nota de protesta para esa situación, nota que bien le informé a la unidad de víctimas porque son ellos los encargados de hacer ese pago. Largas filas y demás son las cosas que deben pasar quienes van a reclamar dichos recursos, y no obstante a eso la falta de funcionarios para poder atender a la multitud que se presenta cada vez que llega la fecha de pago. Como es el caso de hoy, hoy una situación en el coliseo cubierto, más de dos mil personas se han hecho, en estos momentos están haciendo un masivo para el pago de la población víctima. Ese masivo, ellos, la organización es que pagan con un pico y placa, los dos últimos números de la cédula, o el último número de la cédula. Pero entonces cuando se presenta la convocatoria, la gente considera a la población y es natural que tiene la necesidad, que necesita esos recursos, acuden en masa a todos cuando no es a todos los que le van a pagar. Entonces, se presenta en esta situación. Además de eso, estas empresas no tienen la capacidad instalada para atender a la población. Hace un mes que estuve en la 14, puedo evidenciar que es una persona, un funcionario del Servicio Inmediato Nacional, esa empresa conocida como SIN, que es esa sola funcionaria la encargada de pagar. Y no solamente de pagar, sino que se encarga de que la gente haga bien la fila, de que no se estén colando, y luego va a la caja y empieza a llamar a la gente. Entonces, es muy difícil así. Se habló con esa empresa, quedaron de mejorar el servicio, no lo han mejorado, y es por ello que nosotros hoy hicimos una protesta, hablamos con el Ministerio del Interior, se habló con la unidad de víctimas, y en los próximos días voy a enviar una emisiva fuerte para efectos de que ellos tomen medidas en el asunto, y o le hagan un llamado de atención al operador, o busquen la forma de contratar otro, pues operador que no tiene nada que ver con el ente territorial, porque no somos nosotros quienes los contratan, sino directamente la unidad de víctimas.